Música Me gusta de este amor, soy granito Y soy como una gata, sin guarida Las noches quedan más, dando vueltas Siguiendo en las huellas, hasta que gritas El corazón cogerá, estoy desesperada No lo busco en todas partes, sus besos me han apagado Loja, mi vida diga loja, si de vida no se topa Este amor es mío, solo mío Loja, enamorada, loja, capaz de cualquier cosa Lo culo de mujer cuando estoy vivo Música Me gusta de este amor, soy granito Pero no da rival, que me lo quité Oye, si tú entiendes, seré como una piedra Voy a pegarle frente, su amor no trae cualquiera Loja, mi vida diga loja, si de vida no se topa Este amor es mío, solo mío Loja, enamorada, loja, capaz de cualquier cosa El orgullo de mujer cuando estoy vivo Este amor es mío, solo mío, solo mío, solo mío ¡Gracias por ver el video!